Explorando la vida y legado de Allan Kardec, un viaje por sus obras e impacto en el espiritismo. Allan Kardec, nacido como Hippo Laitlian de Nisar Ribail, emergió en Lyon, Francia, en 1804. Desde joven, su educación se destacó por la influencia de eminentes educadores suizos, cultivando un temprano interés por las ciencias y la filosofía. Su transformación de pedagogo a figura central del espiritismo se consolidó al adoptar el seudónimo Allan Kardec. Este cambio marcó un antes y un después en su vida, simbolizando su misión de estudiar y codificar los fenómenos espirituales. El siglo XIX fue una época de profundos cambios científicos y sociales que influyeron en Kardec. El auge del positivismo y el interés por fenómenos paranormales crearon el ambiente perfecto para sus investigaciones. Kardec se encontró con el fenómeno de las mesas giratorias en 1854. Este primer contacto despertó su curiosidad científica, llevándolo a investigar más a fondo estos sucesos, considerados por muchos como meras supersticiones. Aplicó una metodología científica rigurosa en sus estudios sobre los fenómenos espirituales. Kardec buscaba separar la verdad de la ficción mediante la observación, la experimentación y el análisis, lo que le otorgó credibilidad en sus investigaciones. Saludos a todos los miembros del canal del Aprendiz. Este es un espacio dedicado a la exploración de los misterios del mundo y al adquirir conocimientos variados que nos permitan alcanzar nuestra plenitud interior. Si eres un buscador del conocimiento, te invitamos a unirte a nuestra comunidad y formar parte de ella. Juntos, podemos explorar los misterios del mundo y adquirir conocimientos que nos ayuden a crecer y desarrollarnos. Bienvenidos al canal del Aprendiz. Asegúrate de suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Continuemos. La publicación de El libro de los espíritus en 1857 marcó un antes y un después en la historia del espiritismo. Allan Kardec compiló una serie de enseñanzas dictadas por espíritus superiores abordando cuestiones filosóficas, científicas y morales. Este trabajo sirvió como la piedra angular de la doctrina espiritista, invitando a la reflexión profunda sobre el origen y destino de los seres humanos, así como su relación con el mundo espiritual. Tras el éxito de su primer libro, Kardec profundizó en la práctica espiritista con El libro de los médiums en 1861. Aquí, orientó sobre cómo comunicarse de manera segura con el más allá, estableciendo las bases para el ejercicio responsable de la mediunidad. Este libro se convirtió en una guía esencial para quienes buscaban entender y practicar el espiritismo, enfatizando la necesidad de un enfoque serio y respetuoso. En El Evangelio según el Espiritismo, publicado en 1864, Kardec exploró la moral cristiana desde una perspectiva espiritista. Propuso una interpretación de las enseñanzas de Jesús, integrando la reencarnación y la comunicación con los espíritus como fundamentos para la evolución moral del ser humano. Este texto buscó armonizar los principios espiritistas con los valores del cristianismo, promoviendo un camino de amor y benevolencia. El cielo y el infierno, de 1865, examinó el destino de las almas después de la muerte, presentando una visión espiritista del paraíso, purgatorio e infierno. Kardec contrastó las visiones tradicionales con testimonios de espíritus, ofreciendo una perspectiva esperanzadora sobre la justicia divina y el progreso espiritual. Finalmente, en La Génesis de 1868, Kardec intentó conciliar ciencia, religión y espiritismo, abriendo un diálogo entre estos campos. Analizó fenómenos naturales y bíblicos bajo la luz espiritista, buscando demostrar que la fe y la razón pueden coexistir armoniosamente. Este trabajo subrayó la importancia de adaptar los principios espirituales a los avances científicos y filosóficos de la época. La Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, fundada por Allan Kardec, se convirtió en el epicentro de la investigación espiritista. Aquí, Kardec logró reunir a entusiastas y escépticos para el estudio riguroso de lo paranormal. Con la publicación de la revista Espírita, Kardec no sólo divulgaba los descubrimientos y experiencias espiritistas, sino que también establecía un canal de comunicación vital entre los seguidores de la doctrina en diferentes partes del mundo. Como educador, Kardec enfatizaba la importancia de la moral y los valores en la enseñanza. Su visión educativa trascendía lo académico, integrando la formación ética como pilar fundamental en el desarrollo humano. El legado de Kardec y su consolidación del espiritismo como doctrina enfrentaron críticas y desafíos constantes. Sin embargo, su metodología rigurosa y su enfoque en la moral y la ética atrajeron a un número creciente de seguidores. Las críticas hacia Kardec y el espiritismo provinieron tanto de círculos científicos como religiosos, desafiando la validez de sus investigaciones. A pesar de esto, Kardec mantuvo su compromiso con un enfoque racional y empírico en el estudio de los fenómenos espirituales. La influencia de Allan Kardec trasciende fronteras, siendo especialmente notable en Brasil, donde el espiritismo se ha integrado profundamente en la cultura. Su obra ha servido como base para la construcción de una comunidad espiritual extensa, evidenciando la universalidad de sus enseñanzas y su capacidad para adaptarse a diferentes contextos culturales. Figuras destacadas han continuado la labor de Kardec, expandiendo el espiritismo con nuevos textos y prácticas. Estos continuadores han jugado un papel crucial en la evolución de la doctrina, asegurando que se mantenga relevante y accesible para las nuevas generaciones, demostrando la solidez de la base dejada por Kardec. La metodología de codificación de Kardec ha sido objeto de análisis y admiración. Al aplicar principios científicos al estudio de lo espiritual, ofreció un nuevo paradigma para entender fenómenos que tradicionalmente se situaban fuera del escrutinio racional. Esta aproximación ha validado su trabajo frente a críticas y ha fomentado un diálogo constructivo entre espiritismo y ciencia. El espiritismo, a menudo en tensión con la ciencia por sus postulados sobre la realidad espiritual, ha encontrado en las enseñanzas de Kardec argumentos para un diálogo fructífero. Aunque controversias persisten, su obra invita a una exploración conjunta de lo material y lo inmaterial, enfatizando la complementariedad más que la contradicción. Allan Kardec y el espiritismo han dejado una huella indeleble en la cultura popular y las artes, inspirando desde películas y libros hasta obras de teatro y música. Esta influencia cultural demuestra cómo las ideas espiritistas trascienden el ámbito religioso, dialogando con inquietudes humanas universales sobre la existencia, la moralidad y el más allá. Los principios éticos y filosóficos del espiritismo de Kardec subrayan la importancia de la moralidad y el progreso personal. Estos fundamentos buscan guiar al individuo hacia una vida más altruista y comprensiva, fomentando la solidaridad y el respeto mutuo. El concepto de reencarnación es central en la doctrina espiritista, ofreciendo una perspectiva de continuidad y evolución del espíritu a través de diversas existencias. Esta creencia aporta un profundo sentido de justicia y esperanza, enfatizando la importancia de cada acción en nuestra trayectoria espiritual. La práctica mediúmica, según Kardec, debe abordarse con seriedad y responsabilidad. Propone un enfoque riguroso y ético para la comunicación con el más allá, advirtiendo sobre los riesgos de una práctica descontrolada y la necesidad de preparación y educación adecuadas. El espiritismo ofrece consuelo ante el duelo y la pérdida, brindando una visión reconfortante de la muerte como un paso hacia otra etapa de existencia. Esta perspectiva ayuda a aliviar el dolor, ofreciendo esperanza y comprensión frente a la separación temporal de seres queridos. En cuanto a la salud mental y física, el espiritismo reconoce la influencia de los aspectos espirituales en el bienestar general. Promueve el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu, sugiriendo que la armonía interna es clave para una vida saludable. Las contribuciones sociales y humanitarias del espiritismo kardesiano destacan por promover la solidaridad y el apoyo mutuo. Esta doctrina enfatiza la importancia de ayudar al prójimo, inculcando valores de compasión y altruismo en sus seguidores. A pesar de enfrentar críticas contemporáneas, la doctrina espiritista responde con un mensaje de amor y esperanza. Se enfoca en el diálogo constructivo y la tolerancia, argumentando que la espiritualidad puede coexistir con la racionalidad científica. La relevancia de Kardec en el pensamiento espiritual contemporáneo se mantiene firme. Su obra continúa inspirando a nuevas generaciones a explorar la dimensión espiritual de la existencia, promoviendo un camino hacia la iluminación y el entendimiento mutuo. El legado de Allan Kardec perdura como una visión luminosa para el futuro del espiritismo. Su trabajo pionero sienta las bases para una comprensión más profunda de la vida espiritual, guiando a la humanidad hacia una era de mayor conciencia y fraternidad. Queremos que sepas que el trabajo en nuestro canal es autogestionado y se financia única y exclusivamente de la publicidad que aparece en nuestros vídeos y de las importantes donaciones voluntarias de aquellos que valoran nuestro contenido. Si quieres apoyarnos económicamente te invito a hacerlo con el botón de súper gracias que aparece junto al de compartir. O mediante nuestro enlace de Paypal que encontrarás en la descripción de este vídeo. Si disfrutaste este contenido, te pedimos que nos ayudes a compartir la luz de este conocimiento suscribiéndote a nuestro canal, dando like y compartiendo este vídeo con tus amigos y familiares. Tu apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir compartiendo más información valiosa con ustedes. Te invitamos a participar en la caja de comentarios. Nos encantaría saber tus ideas, preguntas y sugerencias para futuros temas que te gustaría ver en nuestro canal. Gracias de nuevo por tu apoyo y recuerda, tu like es nuestro salario. Un fraternal abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.